Salve María, muy queridos devotos de la Santísima Virgen, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Y hay un mensaje que nos toca muchísimo porque hoy es día de Nuestra Señora de Guadalupe. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Si nosotros analizamos las apariciones de Nuestra Señora, vamos a ver que en su gran mayoría, ella elige para transmitir su mensaje, para dar sus secretos, lo que ella quiere dar a saber a la humanidad, elige a personas muy sencillas, muy humildes. ¿Por qué? Porque así la persona va a pasar de manera más íntegra ese mensaje. Es decir, es una persona que reconoce que de sí es corta en capacidades y se va a entregar absolutamente en las manos de Dios y el mensaje se va a mantener íntegro. No va a entrar nada de propio de la persona que está recibiendo el mensaje. Ahora, la Santísima Virgen quiere lograr eso de todos nosotros. Ella lo dice muy bien, muy claro, que Nuestro Señor, que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y ella quiere que esa condición de humildad, de sencillez, la tengamos todos. Y en determinado momento de nuestra vida, Dios, por medio de la Santísima Virgen, permite que nosotros, de alguna manera, seamos derrumbados del trono porque fallamos, porque nos sentimos incompetentes, porque nos sentimos débiles, porque hicimos algo que jamás pensamos que nosotros seríamos capaces de hacer. ¿Por qué Dios permite a veces nuestras fallas? Es para derrumbarnos a nosotros de nuestro propio trono, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de algún defecto que esté muy arraigado en nuestras almas. Queremos que la Santísima Virgen hable claro y a fondo en nuestro corazón, pues simplemente, o no esperar que nos tumben del trono, nosotros mismos nos bajamos del trono para tener esa sencillez, esa humildad y tener nuestro oído espiritual dispuesto para escuchar las palabras de Dios y de la Santísima Virgen. Pidámosle a San Juan Diego, que fue a quien se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Ella elige a una persona muy sencilla, muy humilde, a un indio para transmitirle un mensaje muy especial. ¿Qué mensaje? Un mensaje de esperanza para todos aquellos que de alguna manera descendemos de los indios. Somos de una raza, por decirlo así, Dios mío, tan poco desarrollada. Pero ¿qué es lo que quiere transmitir Nuestra Señora ahí? Que es una raza llena de esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza que nosotros depositamos en ella. La fe que nosotros portamos, que recibimos de otros pueblos y que esos mismos pueblos la han venido perdiendo, más que nosotros debemos mantener. Ella quiere hacer de todos estos pueblos latinos una esperanza para un reino futuro, una esperanza para ese reino que tanto proclamamos, que tanto esperamos, que es el reino de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces, con mucha confianza, hagamos esta oración muy especial, dediquemos esta oración muy especial del Ángelus a Nuestra Señora de Guadalupe para que realmente nosotros nos bajemos de ese trono y podamos ser exaltados por gloria de ella, porque nos parecemos a ella, porque la amamos a ella, podamos ser exaltados ya después en la eternidad. Que la Santísima Virgen les guarde, les bendiga y les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos la próxima semana. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Amén. Amén.